¿Qué es lo que está esperando la gente en los territorios? Lo que está esperando la gente en los territorios es que cese la violencia en territorios como Arauca, por ejemplo, donde la población está sufriendo de una manera directa y de una manera muy seria todos los estragos del conflicto que hay entre los grupos armados, así que necesitamos avanzar. Y a eso vamos a la reunión de Venezuela. Nosotros lo que hemos hecho es ir a Arauca, la delegación de paz del gobierno estuvo en Arauca con el gobernador y con alcaldes, reunido con las comunidades y organizaciones sociales y hemos expresado nuestra voluntad de buscar soluciones y nuestro llamado a los grupos armados a que se busque un camino precisamente para que acaben estos hechos que estamos viendo con mucha preocupación, especialmente en el municipio de Tame, en el que líderes sociales resultan asesinados en el contexto de este enfrentamiento que se está dando. Así que obviamente ese será un tema que vamos a abordar con un espíritu de buscar soluciones en la mesa de diálogos.